Yo creo que se avecinan días muy oscuros para la Nación. Yo no puedo creer que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desconozcan el derecho. Esto está planteado desde que Macri en la campaña habló del curro de los derechos humanos. Eso se venía gestando, se habló mucho en su momento que el gobierno nacional iba a ser lo imposible para terminar con los juicios por un lado y encontrar alguna forma que no sea tan brutal como los indultos de Menem, pero encontrar alguna forma que pudiera poner en libertad a gran parte de los condenados. No me sorprende esta estrategia del gobierno del PRO o del gobierno de Cambiemos, como usted quiera, y lo digo con mucho dolor porque está mi partido ahí adentro, pero nunca supusimos que esto iba a ser una cosa tan drástica, tan terrible. Uno puede estar de acuerdo, no, con muchas cosas de Lorenzetti, pero nadie le puede decir que desconoce el derecho. No lo conozco a Rosencrantz, lo conozco más o menos, bastante, por la Universidad Rosati, tampoco puedo decir que desconozcan el derecho. Esto es una situación aberrante. Además es una situación de política de Estado, los derechos humanos en la Argentina. Macri no puede cambiarla, impune México. El presidente del partido a nivel nacional es Corral. A ver, si usted le tendría que aconsejar algo a Corral. Por algo yo me retiré a mi casa. Yo peleé, estuve en la vidriera 23 años como fiscal y 8 años como política. Y llegó un momento que dije, basta, llegué hasta acá. La política se ha convertido en un yo te doy, vos me das. No puedo aconsejar nada a nadie. Ellos saben que yo me retiré a mi casa. Y ellos saben que no quiero entrar en este juego del mercado mezclado con la política. Los partidos políticos se han desintegrado. Cuando nosotros estuvimos a punto de perder la provincia por un arribista, un paracaidista, que no tenía idea de lo que era la política. O cuando aparecen determinados nombres en el panorama nacional que no tienen idea de lo que es la política. No tienen idea de los derechos humanos, de la educación, de la salud pública. Cuando el ministro de educación puede decir que es importante el lugar de la religión en las escuelas públicas, está desconociendo desde las leyes 1420 para acá. ¿Usted qué opina del voto de Rossati y la argumentación? Y la argumentación es la misma para los tres, para Rossati más o menos, palabras más, palabras menos. Lo que hay que leer son los votos de disidencia. Por eso yo recomiendo el voto de... No he leído el de Maqueda, no he leído la disidencia de Maqueda, pero creo que serán los mismos términos que el presidente de la corte, que es este Lorenzetti. Ahora, ¿va este voto más allá de los tiempos que vengan? ¿Va contra las instituciones y la democracia, más allá de que estemos hablando de que las instituciones... Porque el primer argumento del macrismo es, las instituciones funcionan, ¿vieron la corte? Bueno, ahora, ¿va en contra de la democracia esto? Yo creo que sí, porque desconoce la función internacional de la soberanía de un país. Porque desconoce las políticas públicas y las políticas de Estado. Porque desconoce las cosas juzgadas. La división de poderes, como dijo lamentablemente hoy Fernández Mejida, nadie que sea político puede creer que esto es el ejemplo de la división de poderes. Nosotros sabemos quienes están operando del Ejecutivo con nombre y apellido en el Poder Judicial. Entonces, la división de poderes hace mucho que en la Argentina no existe. Gracias. 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 Gracias.